Las próximas noticias son una presentación de Gadea Confort. Grave accidente de tránsito se registró próximo a la hora 6 de esta mañana en Avenida España, tramo donde son reiterados los siniestros con vehículos debido a la velocidad que despliegan. Ignacio Jacinto Aguiar Martínez, de 28 años, conducía un automóvil Hyundai matriculado en Melo y se desplazaba hacia su trabajo en la empresa Biorracion, cuando, en forma sorpresiva, derrapó en la gravilla suelta que hace años existe en ese tramo, provocando que la valla de contención ingresara por el lado del acompañante del vehículo y le seccionara parte de su pierna derecha, dejándolo aprisionado en su asiento, por lo que tuvo que ser rescatado por bomberos, personal médico de UMNEM y efectivos policiales de seccional primera. El lesionado fue asistido y trasladado a Camcel, donde se le realizó una intervención quirúrgica de varias horas. En las imágenes de Sergio Denis se observan, además, daños diferentes en la valla de contención del lado opuesto, producto de otros accidentes que vienen ocurriendo, en forma reiterada, en ese tramo de la ciudad. Las pasadas noticias fueron presentación de Gadea Confort.